¡Adiós! 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 ¡Lo siento! ¡Es tarde! ¡No me debe terminar! ¡Adiós! ¡El pecado se acabó! ¡Llegando a la fiesta! ¡Adiós! ¡Creo que está conmigo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No me lo quiero! ¡Oh, que el tiempo me olvidar! ¡Llegando a la fiesta! ¡Llegando a la fiesta! ¡Fue la paz de la ciudad! ¡Llegando a la fiesta! ¡Llegando a la fiesta! ¡Es el final! ¡Oh, oh, oh! ¡Eres! ¡Cinca! ¡Llegando a la fiesta! ¡Llegando a la fiesta! ¡Bien! ¡No me lo quiero!! ¡Gracias!